El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, entregó los pormenores de la demanda que piensan interponer nada menos que contra el presidente Barack Obama. Y mientras tanto se intensifica la crisis en la frontera entre Israel y Palestina. Soledad Cedro con lo último de la política nacional. Tras semanas de dudas, John Boehner contó sobre qué puntos se basará la demanda al presidente Barack Obama. En una resolución de dos páginas, le otorga a la Cámara Baja la autoridad de demandar a Obama por ser inconsistente con sus labores constitucionales por la orden ejecutiva de 2013 en la que pospuso parte del Obamacare. Desde Texas, el presidente respondió. ¿Le van a demandar por hacer mi trabajo? ¿Van a utilizar dólares de los contribuyentes para demandarme por hacer mi trabajo? Preguntaba Obama. Sin visitar la frontera, en Texas, el presidente reiteró su pedido de 3.700 millones de dólares para contratar más jueces de inmigración y construir facilidades para alojar a los miles de niños que están cruzando solos la frontera. Sobre la crisis, cargó las tintas contra los republicanos. No han siquiera votado el proyecto de reforma migratoria y se enojan conmigo por intentar mejorar el sistema migratorio, decía el presidente. La crisis de la frontera es un problema que debe resolver el presidente. Hace cinco años que es presidente. Debe empezar a hacerse responsable de sus acciones, le respondía Boehner. Mientras la reforma migratoria sigue solo en el plano del debate, avanza la demanda al presidente. En el pasado hubo intentos de demanda por parte de legisladores o pequeños grupos, pero esta vez sería toda la cámara baja. Para América Noticias les informó Soledad Cedro.